Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito Zosobrita Music Radio, como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día. Señores, aquí yo te vengo a revelar en exclusiva una pregunta que yo sé que muchos se hacen, ¿por qué Anuel y Yarlín no habían entrenado su colaboración que dijeron que iban a entrenar el 14 de febrero? Pues aquí yo te traigo en exclusiva los motivos, por lo cual ellos no lo han entrenado y para la fecha que ellos lo van a entrenar. Y también vengo a mostrarte las declaraciones de un guito el cual dice de que le quieren hacer un daño, ya que él no tuvo ese accidente que se está luciferando en las redes el día de ayer en Villas Agrícolas. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan, vámonos con el caso de un guito. Ay, un guito. Ustedes vieron que ayer les traigo una noticia que ve que el público, el comunicador Chulo Güey TV, un joven de ahí de Villa Agrícola, de mi barrio, que ha salido adelante con una cámara y un micrófono, uno de los comunicadores que mayor va en crecimiento, Chulo Güey. Chulo Güey publicó el video que yo le mostré en el otro video donde supuestamente le estaban cayendo atrás un guito, digo supuestamente porque yo no estaba ahí, le estaban cayendo atrás un guito, unas personas ya que un guito dice haciendo cerito en Villas Agrícolas, había pues chocado una jipeta y había emprendido la bolligra. Como era de esperarse, el video pues se viralizó. Como era de esperarse, el video se viralizó y de una vez pues lo publicamos en nuestro portal Sosobrita en un surreal. Que el cabezo decía en tiempo real un guito haciendo cero en una esquina choca esta jipeta en el barrio de Villas Agrícolas y emprende la vida, noticia en desarrollo. Honguito vio la noticia en otro portal Sosobrita en un surreal. Honguito, el uno de los tígeles que nos siguen, no sé yo te motivo a ti que vete el video, si tú no me sigues te pierdes muchas cosas. La página más actualizada con el mejor contenido la tenemos nosotros. Me di que que di que. Las pruebas están ahí. Nos tenemos el 90 por ciento de las páginas urbanas de República Dominicana con nuestro contenido. Normal, vemos que Honguito publica y me comenta, me dice todo por sonido y con una manita así, como que dice, me la Soso. Están haciendo eso por sonido. Digo yo, ¿cómo así? Le doy mención a Honguito, le doy mención a Chulo Güey que fue que difundió la noticia. Vemos que Chulo Güey comenta y dice que jure por la salud de su madre que no fue él. Si es, si es que la quiere, que yo estaba ahí, vi como todo pasó. Dice Chulo Güey que estaba ahí, que él vio como todo pasó. Que eso era mentira de Honguito porque Honguito dice que no. Vemos que Honguito publica que dice, me levanté ahora, suelten ese sonido conmigo, Dios mío. Como que dice, yo estaba acotado, yo no estaba en la calle, suelten ese sonido conmigo que yo no he tenido accidente. Dice Honguito, pero vemos señores que el comunicador Chulo Güey pues agarró inmediatamente y comenzó a entrevistar los supuestos testigos que estaban en villas agrícolas. En el momento que pasó eso con el que incluso yo creo que eso está disponible en su canal de YouTube, entonces puede ir al canal de Chulo Güey para que vea esto. Miren el corto de los de los testigos narrando lo que supuestamente pasó. Si no me muevo rápido para el colmado, me vi abateado. Eso me tiene que estar loco. Nosotros no nos iba a dar, que si no nos quitamos, nos da con todo. Estaban entrando con un coro de muchacho atrás y todito miran para atrás como asustado. Pero él le dio durísimo. Cuando doblo algo, yo bueno, va a chocar otro. ¿Qué tú estabas haciendo cuando un Chulo Güey venía en el bus? No, yo iba a entrar para el colmado, pero él cree que él es rápido y furioso. Si no me muevo rápido para el colmado, me vi abateado. Eso me tiene que estar loco. Si no nos quitamos, nos da con todo. Estaban con un coro de muchacho atrás y todito miran para atrás como asustado. Pero él le dio durísimo. Cuando doblo algo, yo bueno, va a chocar otro. ¿Qué tú estabas haciendo cuando un Chulo Güey venía en el bus? No, yo iba a entrar para el colmado. Bueno, ustedes están oyendo las declaraciones de algunos testigos que estuvieron en el lugar de los hechos que están dando su versión de lo sucedido. Luego de que Chulo Güey publicó esto, pues vemos que un guito hizo un like. ¿Dónde qué tal? Hice un like donde él desmentió públicamente a Chulo Güey y a todas estas personas que dicen que él tuvo el accidente. Porque él sigue todavía sosteniendo su versión de que no fue él. ¿Querían escuchar lo que dice un guito? ¿Querían escuchar lo que dice un guito? Escuchen ustedes lo que él dice. Yo no sé de qué ustedes me hablan. Yo no tengo que soltar música para sonar. Yo estoy sonando más que ustedes. Un poquito el chocón. Gracias para Dios. Yo no he chocado. Yo ando chiling. Chiling, 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 chiling. Chiling, chiling, chiling. Y digo, no pregunte cuánto es. Eh, eh, eh. Bueno, ahí estuvieron escuchando las declaraciones de un guito donde él dice que él no ha chocado. Que eso es falso. Prácticamente esas acusaciones que le están haciendo. Entonces, yo me pregunto. Entonces, todas esas personas que estaban aquí que Chulo Güey entrevistó son habladores todos en Villa Agrícola. Todas esas personas. Bueno, mi opinión es nula. Pero yo creo que tú que estás viendo este video me digas quién tiene la razón, quién está mintiendo en esta historia. ¿Honguito está hablando mentira? ¿O el comunicador Chulo Güey y la persona que le entrevistó están hablando mentira? Según tu punto de vista y tu criterio, ¿quién tiene la razón? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si quieres ver las declaraciones completas, lo que te digo es que tuvieran aire para el canal de Chulo Güey. Bueno, vámonos con este otro caso. Muchas personas estaban esperando para este 14 de febrero pasado de que Anuel y Karol G, pues, estrenaran la canción que incluso se filtró el audio de una canción con contenido explícito. Es como un desbocito, pero con colores reggaetón, pero lento, una vaina bien dura. Le quedó muy dura que todo el mundo la estaba esperando. Pasó el 14 de febrero y la fecha no salió. Pero vemos que Anuel ha seguido, se llevó a Yailín para allá, la tiene como una, la campaneó como es. Normal. Y a mí me habían oregiado de que se estaba preparando cosas grandes con Yailín que Anuel le iba a poner a nivel, a nivel del espectáculo, a nivel mundial. Y una de las estrategias que Anuel está preparando hace un lanzamiento que todo el mundo se quede con la boca abierta. Entonces ese estreno se pospuso, señores, porque que esta canción será estrenada en premio lo nuestro en lo próximo día. Hubo un usuario de Miami que me escribió, que me dice Primicia Soso, me dijo un amigo de Miami que en premio lo nuestro Anuel estrenará el dembow con Yailín. Primicia, por eso están callados y ella viajó a los Estados Unidos en un extremo, es silencio, callada. Y es una realidad. Yailín no hizo bulto a la hora de llegar en nada. Todo el mundo nos dimos cuenta de que ella estaba allá cuando Anuel lo hizo público. En un momento determinado se pensaba de que no, de que Yailín no estaba allá. Hay personas que me dicen que están viendo los comentarios y que no, porque es univisión premio lo nuestro, esa gente no acepta un tipo de canción así. Les voy a decir una cosa. Esa gente aceptan todo tipo de canciones ya de los artistas. Estamos en una época que que hay poca censura y esa canción de de Yailín y Anuel, la que todos ya conocemos, que se filtró, tiene un concepto explícito, pero a la vez con clase. No es que un tema explícito que te dicen mil malas palabras pueden caiga una o dos palabras que estén un poquito fuera de contexto, pero es para que el lenguaje sea digerible para esta generación. Porque lamentablemente lo que se habla en la canción y como se habla son el día a día de muchas personas en Latinoamérica, porque hay que decir las cosas como son. Así que manténganse atentos. Vamos a ver qué pasa ahora con la carrera de Yailín luego de que hagan este lanzamiento en premio lo nuestro, que yo sé que después de ahí van a pampanear bien a Yailín. Y más que Yailín había demostrado que tiene material para ser internacional. Recuerden el tema Chiviri que en el 2020 ya fue una de las más virales acá en República Dominicana. Que no se sorprendan si ella se reúne con Anuel de ese tema. No se sorprendan. Recuerden que Anuel y Karol G hicieron como seis o siete temas juntos, según yo tengo entendido. No va a ser una sola colaboración que va a ser Anuel con Yailín. Ellos van a hacer muchas colaboraciones. O sea, lo mismo que hizo Karol G, que aprovechó el engranaje de Anuel y hicieron colaboraciones más la relación para expandirse a nivel mundial. Es lo mismo que hará Yailín la más viral, según yo veo que se está planificando la jugada y mis experiencias en el negocio. Pero nada, yo quiero que tú que estás viendo este video seas el gran jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente. Que tú opinas sobre esta estrategia que están planificando Anuel y Yailín, bien o mal por ellos, según tu punto de vista y tu criterio. Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda que nunca, pero que nunca en esta vida se me olvide que Dios te bendiga en grande. Y a ti que me sigue, yo te invito a que luego de ver este video vayas al canal de Linton DR y disfrutes de este éxito titulado La Pati. Un tema con Saoco, apoya a lo bueno, apoya a Linton DR. ¡Gracias! 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 Gracias.